Grupo Maravilla de Robin Revilla En el baile estaba tan bonita Todos me hechizaron y loco me volvió su boquita Cuando nos encontramos, toda la noche bailamos Estoy enamorado de esa chica tan bonita Yo me enamoré de esa chica que me vuelve loco Yo me ilusioné, me enamoré poquito a poco De sus ojos, de su hermosa boquita Me he enamorado de esa niña bonita Yo me enamoré de esa chica que me vuelve loco Yo me ilusioné, me enamoré poquito a poco De sus ojos, de su hermosa boquita Me he enamorado de esa chica bonita La pura cumbia Desde Puebla para todo el mundo Grupo Maravilla de Robin Revilla Y como lo goza Solitero TIPA LITO TIPA LITO TIPA LITO En el baile Estaba tan bonita Los ojos me hechizaron y loco me volvió su boquita Oye mami, oye mami Cuando nos encontramos, toda la noche bailamos TIPA LITO Estoy enamorado de esa chica tan bonita Yo me enamoré de esa chica que me vuelve loco Yo me ilusioné, me enamoré poquito a poco De sus ojos, de su hermosa boquita Me he enamorado de esa chica bonita Yo me enamoré de esa chica que me vuelve loco Yo me ilusioné, me enamoré poquito a poco De sus ojos, de su hermosa boquita Me he enamorado de esa chica bonita ¡Ulalá! ¡Cómo lo goza! Solitero ¡Oh! ¡Es lo suyo! ¡Cumbia, pero! ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo!